Así es Dios. 365 versículos que nos muestran retratos de quién es Dios. Conócelo en Así es Dios. Sumérgete en un estudio maravilloso que te mostrará 365 formas para saber que así es Dios. Amén. Es triste pensar que a lo largo de la historia han existido personas que han creído la idea de que Dios acusa a sus hijos y los deja abandonados a su suerte. La Biblia enseña que el acusador es otro y no Dios. Nuestro Dios por el contrario nos defiende y se mantiene alrededor de nosotros para impedir que algún peligro nos destruya. ¿De qué nos defiende Dios? En primer lugar de nuestro principal adversario, Satanás, que según la Biblia anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8 Esto significa que Dios nos defiende de todos los ataques de los demonios, de sus tentaciones y de toda trampa que intenta atendernos. En segundo lugar, Dios nos defiende de la maldad de otros seres humanos. Aún cuando salimos cada día de nuestras casas encomendados a Dios en oración y aún cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo para llevarnos bien con los demás, podemos enfrentar el enojo, el resentimiento, el menosprecio, la burla e incluso ataques físicos por partes de otros. En realidad, todo esto no tiene nada que ver con nosotros, sino con conceptos y maneras de pensar que la gente tiene y que condicionan su atención. Así, cada día salen a la calle personas con planes perversos y corazones llenos de maldad. Cada día muchos mueren o son atracados. Cada día personas que están bajo los efectos de las drogas o del alcohol suben a su vehículo y causan miles de muertos. Cada día alguien se siente frustrado o agresivo y la paga con otros. No podemos verlo, no podemos llevar un registro de las veces que, durante nuestra vida, salimos de casa y regresamos sanos y salvos solo por el hecho de que, los ángeles de Dios y al mismo tiempo, el ángel de Jehová que es Jesús, acampa alrededor de nosotros los que tememos a Dios y nos defienden. En tercer lugar, Dios nos defiende de nuestro yo. Corrompido por el pecado e inclinado a las cosas que desagradan a Dios. A través de su espíritu, el Señor contiende con nosotros para borrar de nuestra mente malos pensamientos, planes indebidos y sentimientos negativos. Si Dios nos dejara nuestra suerte, nos autodestruiríamos. Pero, los ángeles de Dios están ahí. Dios lo hace todo para ayudarnos, de tal modo que nada ni nadie impida nuestra salvación. Saber que hay ángeles enviados por Dios para que nos protejan y para que velen por nuestro bienestar es una de las verdades bíblicas que más seguridad nos dan. Que el Señor te acompañe en este día y colme tu vida de abundantes bendiciones. Recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, lo conoces un poco más que ayer. Así es Dios Un retrato pintado en la Biblia, que nos muestra su amor, su naturaleza. Sigamos conociéndolo. Así es Dios Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!